Gracias por la presencia, el hecho de que ustedes estén acá significa que vamos a tener una hermosa oportunidad para aprender, para aprovechar los conocimientos que nos han dado Jorge, a partir de hoy hasta el día domingo, así que nuevamente agradecer a la presencia, es muy importante que ustedes se hayan hecho hecho de la invitación que se ha ido desde el turismo en la municipalidad y a través de una gestión que Santiago Suérez, que es un fotógrafo de acá de esquina, allí, bueno, lo dejo en la compañía del bosque, y les va a contar un poquito de qué se trata todo esto, así que nuevamente muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, primero, venga para adelante, vamos a continuar bien en el cuarto. Soy feo, pero no, vamos, ven, voy a sacar el salito. Acá tenemos que trabajar en un grupo, la idea, más allá del curso de taller de los que ustedes, es que la pasemos bien. Vamos a divertir, pasarla lindos, y una vez que empiecen a pensar, todo lo que ustedes tienen adentro van a hacer mejor fotografía. Vamos a hablar de exposición, vamos a hablar de fotografía, y de cómo el cerebro de bueno va entendiendo determinadas cosas. Esas cosas hay que llevarlas a un papel, puede ser un cuadro, puede ser distintas cosas. Pero eso lo tenemos que hacer cuando uno está relajado. El equipo es muy bueno, puede ser excelente, puede ser muy caro, puede ser algo sencillo. Pero si alcalde, porque yo no tengo el álbum para hacer una buena foto, la foto no va a salir. Entonces, la idea que yo les voy a dar, después de estos días, hasta hoy y mañana, y el domingo a la mañana les vamos a seguir a practicar, la idea es darles las herramientas para que ustedes puedan llegar a interpretar de una manera distinta o más amplia de conocimiento al cual se va a tener hoy, y qué manera pueden poner los elementos dentro de un cuadro de cárcel, o sea hoy en su octano vertical, para que sea más agradable a la venta de la persona que puede ver. Eso es básicamente la idea de esto. Eso no significa que sea profundo o bueno, sino que hace mucho esta fotografía. Son dos cosas de esto. Pero bueno, la vida me llevó a hacer esto, hace 32 años que hice de fotografía, yo empecé de fotografía argentino, que ya lo sabía, en general. Hay dos grandes clubes que vendría a hacer para que me sepan hacer de fotografía en Boca Rega. En ese momento yo fui a fotografía argentino y fue a los buenos años. Yo estaba que estar bien. Tuve la oportunidad, tres años que participase de ese club se asociase y con los conocimientos empezase a participar representando a la entidad. Entonces, yo creo que no. O sea, toda la plata de un invierno, de San Gabriel, 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 de San Gabriel. Y creo que todo eso es un tema de entrenamiento, de entrenamiento físico, mental y con su invento fotográfico. Bueno, muchas gracias a este momento. Gracias a la fotografía y a la información.